Después de hacer varias tareas con Dionís, hoy nos lleva hasta el almacén. ¿Qué nos querrá enseñar? Eh, la casa de los inventos. Pues procede. Sí, estamos aquí en el almacén de las patatas. Y bueno, como vimos en anteriores ocasiones, habíamos empezado este año a almacenar en cajones de madera. Que tenemos aquí todos los que tenemos vacíos todavía quedan dentro de la cámara, ¿vale? Claro, después de eso nos surge el problema de que los cajones tenemos que volcarlos. Porque los cajones, bien, están muy bonitos, se llenan, las patatas se ventilan muy bien en la madera, todo una maravilla. Pero claro, para echarlos a la clasificadora y poder envasarlos en sacos, necesitamos voltearlos, ¿no? Pues bueno, preguntando en un sitio o en otro, no sé qué, no sé cuántos, de 4.000 euros empezábamos a hablar. Y mi padre, que le da mucho al coco, tiene mucho tiempo para darle al coco, pues se le ocurrió, con desechos que teníamos por ahí por la era, hacer un volteador de cajones casero. Entonces, con un cabezal de un visurco que teníamos de un marca, Francisco Sebastián, de mi tío, pues hemos fabricado un volteador de cajones y funciona de maravilla. Así que, para que lo veáis, vamos a probarlo. Y ahora además hay que echar patatas a la clasificadora, ¿vale? Pues procede, que estamos deseosos de verlo funcionar. Parece un toro normal. Sí, pero ya hemos cambiado, hemos cambiado las válvulas y las hemos puesto del cabezal del heladadro. ¿Y no vuelca la caja? No, no, mira, ya verás qué bien. Cajón volcado. Me digo que para volver hay que ayudarle, porque tiene que cambiar la caja. Vale, ya está, vale. Y cuatro mil euricos ahorrados. Con el ingenio y con chatarra que teníamos por ahí, que no la íbamos a utilizar en la vida. ¿Has visto? Una maravilla. Si es que tanto hierro de algo tenía que valer. ¡Gracias! ¡Gracias!